Bueno, a ver, parece bien que nos vayamos para Sevilla. Pues vámonos para Sevilla con todos los carreros. ¿A dónde te quieran eso? ¡A dónde te quieran! ¡Vaya a la puerta de todo el hombre, ven en un museo! ¡Ven en un museo! Porque Sevilla con otro la mujer que yo más quiero. Porque Sevilla con otro la niña que yo más quiero. ¡Vaya a la misma hora! 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 Venga ñaba, ay no le pide que iba a mis amas, venga ñaba Ay no le pide que iba a mis amas, venga ñaba Venga ñaba, si no quedaba, no sería un libro como rezaba Si no quedaba, no sería un libro como rezaba Venga en el mismo sitio, a la misma hora, y a la misma hora Que puse el gran grito con otra persona Los hombres somos el barco Algunos, otros otros no Y la mujer de la vela Los hombres somos el barco Y la mujer de la vela Y la mujer de la vela Por eso si se enamora La corinta se lo lleva a lo mejor La corinta se lo lleva Los hombres somos el barco Y la mujer de la vela Por eso si se enamora La corinta se lo lleva Si me quisiera gitana, gitana si me quisiera, si me quisiera Te llevaría a mi casa, y que te envía a mi jeva Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos tú y yo Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Ya se ha roto aquella copa, donde bebimos los dos Y son las palabras, las quiero porque las quiero.